Hoy deberíamos pensar en su futuro. Hay que invertir. Papá, mira lo que me trajo el ratón de los siguientes. Y se me va a caer otro. Esto es difícil que suceda, pero con nuestra agilidad, encontrar soluciones reales para concretar tus proyectos es posible. Grupo Financiero Monex. Agilidad para que el dinero trabaje. Y iniciamos este negocio tratando de demostrar que el talento mexicano puede producir el mismo nivel de tecnología que otras naises. O sea, somos una empresa y realmente somos una empresa que ha crecido. Hoy somos casi 600 gentes, tenemos cuatro fábricas. Y hemos crecido basado en demostrar que el talento mexicano vale. Yo tengo gente que ha salido de PAUS de abrir sus propias empresas y se convierten en emprendedores. La edad de nosotros es esa. Nosotros tenemos que quedar emprendedores atrás de nosotros para seguir generando empleos en el Estado y sobre todo en el país. Porque yo sí creo que entre más empleos generamos y más existe una derrama económica, pues vamos a tener un poquito de un país cambiante. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Roger Viera. Soy presidente y CEO de PAUS Consulting y los invito a ver mi entrevista en playershotlife.com, sección historias de éxito en el mes de febrero.